Estamos haciendo varias cosas nuevas acá en el campo, un poco de todo. Bueno, mi estelería, la planta de biotanol y bueno, y después todo el fieldo, esta bulota echado, así que estamos con varias... y bueno, y la prueba Angus, la prueba Angus Centro también, con varias cosas en el campo. Siempre te vemos en estos remates de Mondino, aquí en Mora Esperanza, sos habitual, ¿te gusta darte una vuelta a ver cómo está el mercado? Sí, estoy acá al frente, así que me vengo a dar una vuelta, a charlar con algunos amigos, a ver un poco los precios, así que me queda de paso. Buena calidad que hay siempre en estos encierros, ¿no? Sí, yo creo que estos últimos años, San Luis, hace 8 o 10 años, hay muy buena hacienda Angus, Brafford, Jereford, ha cambiado completamente. Hay muy buena invernada y bueno, siempre hay muy buena vaca acá también. Por otra parte, creo yo, buen trato, ¿no? De esta gente Mondino que sabe de hacienda y conoce el mercado, conoce la zona y conoce el ganadero. No, sí, seguro, tiene un equipo de venta por todo el sur, acá de San Luis, La Pampa, así que acá juntas siempre, bueno, no sé cuánto hay ahora, pero creo que hay más de 4.000 animales acá, así que hay bastante hacienda. Bueno, vamos a hablar un poquito de la prueba Pastoril Angus Centro, que recibís los toros y son responsabilidad tuya, fíjate, ¿no? Más de 30 cabañas dejan sus toros, tal vez los más valiosos que producen, en tus manos. Y menudo compromiso para vos. Sí, los toros llegaron en diciembre, fin de diciembre, antes de navidad. Arrancamos de vuelta la prueba Pastoril. Hay la misma cantidad de toros que el año pasado, 4, 5 toros más y 73 toros. Hay muchos toros de pedrie, así que, bueno, llegaron, empezamos el 31 de diciembre y bueno, los toritos ahora se están acomodando un poco ya el campo, están agarrando un poquito más el campo. ¿Y cómo era el alfalfa? Sí, desde que llegaron están alfalfa hasta mayo, hasta que venga el frío fuerte, están comiendo boca llena en alfalfa. ¿Pasarán a comer centenos? Sí, los centenos, nosotros vamos a arrancar la siembra ahora los primeros días de marzo, así que van a ir a ver desde invierno, seguramente en mayo, depende de la lluvia, pero cuando se acabe el alfalfa van a ir a centeno, con algo de rollo en el agua. Así que vamos a ver cómo nos va este año. Yo pienso que la mayoría de los muchachos debe querer cerrar contrato con lo que fue el año pasado, que fue un verdadero éxito la prueba, que se vendió tan bien. Y los toros realmente los pusiste en forma, casi un ejemplo para todos los cabaneros. Sí, no, estuvo muy lindo, estuvieron todos los cabaneros muy contentos, y los toros convirtieron, echaron muchos kilos, y bueno, llegaron al remate en octubre, con un estado impresionante, así que bueno, no hicimos ninguna cosa rara, obviamente comieron a boca llena desde que llegaron hasta que se fueron el último día. Así que vamos a ver cómo nos va este año. No sé si tan bien como el año pasado, pero vamos a tratar de acercarnos a eso.